El asambleísta Pedro Velasco tiene la palabra. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas, al país que nos escucha. El tema que estamos tratando en esta sesión del Pleno me parece de una trascendencia, no solamente que incumbe a algunos sectores de la sociedad, sino al país entero. Coincidencialmente estamos por conmemorar, entre comillas, dos años de la aprobación de una ley que se convirtió en humanitaria y que de ello casi ha quedado reducida a cero. Y también tenemos que analizar que quiénes fueron los que impulsaron esta ley, quienes promovieron y quienes la aprobaron hace dos años atrás. En ese tiempo, muchos de los colegas asambleístas que estamos en el recinto legislativo no teníamos esa condición para hacer nuestras observaciones, nuestras sugerencias. Sin embargo, hemos mirado en el transcurso del tiempo que esta ley no ha contribuido para garantizar la estabilidad de muchos sectores de la sociedad, para conseguir la reactivación económica, para dar sostenibilidad en el trabajo y muchos otros aspectos. Tiene varios aspectos que ya los han analizado los colegas asambleístas, me voy a referir muy puntualmente a algunos de ellos. Se hablaba de una ley que iba a permitir la reactivación económica del Ecuador y las poblaciones fronterizas, especialmente a la cual yo me pertenezco orgullosamente. La provincia de la provincia de Alcártir le apuntó a estas expectativas, porque mucha gente acá en el sector norte trabaja siempre con créditos de instituciones financieras, de bancos, de cooperativas. Y cuando se generó esta crisis sanitaria derivada del COVID lastimosamente, no se podía cancelar obligaciones pendientes, que estaban muchas de ellas por vencerse y otras ya con créditos morosos. Y en esta ley se determinaba que la Junta de Política y Regulación Monetaria Financiera establezca los mecanismos para que se den facilidades en los pagos respectivos a quienes habrían caído injustamente en esta morosidad, no por falta de querer pagar, sino porque las condiciones no lo permitían. Sin embargo, miramos sorprendidos que ni esta Junta de Regulación, ni la Superintendencia de Bancos, y mucho menos la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria hicieron absolutamente nada. Permanecieron en silencio permanente y no hicieron cumplir estas reprogramaciones crediticias y lo mismo los intereses, lo que al principio se hablaba. Más bien se dedicaron a notificarles inmediatamente y a cobrarles intereses sobre intereses, intereses de mora, lo que está prohibido por la ley. Ese por una parte. El otro tema de que se estableció a través de esta famosa ley. En el artículo 300, en el artículo, perdón, 16 habla medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo. Fue a la inversa, porque se empezaron a generar mecanismos legales violatorios a la norma laboral internacional de la OIT, al propio código del trabajo, a la propia constitución que se garantizaba el derecho al trabajo, el derecho a una remuneración justa. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, sin embargo, se aplicaron mecanismos como el famoso contrato emergente, es decir, pónganlos de acuerdo a empleadores y a trabajadores para que miren nuevas posibilidades de generar contratos flexibles de trabajo. Y quien tenía la potestad de decidir esas condiciones flexibles no era el trabajador, indudablemente, siempre va a ser el empleador. Pero aquí tenemos que ser justos y reconocer. Hay muchos sectores de empleadores que pese a la crisis sanitaria, pese a los conflictos económicos, hicieron causa común, hicieron valer el honor al trabajo y respetaron las plazas de trabajo, respetaron las condiciones laborales acordadas y es más, garantizaron durante todo ese tiempo estabilidad laboral. Pero en cambio también hay de lo otro, en donde se aprovecharon al primer intento de una reforma a una ley, empezaron a mandar a la calle a despedir. Se registraron en ese entonces de inicio nomás se hablaba de 5.000 trabajadores y a la final tenemos creo que más de medio millón de trabajadores despedidos. Estas son las incongruencias que se generan lastimosamente cuando se presenta una crisis y en la crisis tenemos que todos contribuir. No solamente puede ser trasladada a los sectores más débiles considerados en una relación. Y del tema del derecho de los trabajadores de la salud, porque no solamente son médicos, hay que hablar de las enfermeras, hay que hablar de otros sectores que hacen trabajos administrativos, hay personas que hacen el trabajo de limpieza, hay muchos sectores que se quedaron lastimosamente sin la posibilidad de garantizar su trabajo, se les ofertó en forma tan pública y tan amplia difusión de que se les va a reconocer a quienes arriesgaron sus vidas combatiendo la crisis sanitaria que en principio, desde el mes de marzo que se generó, no sabían ni siquiera en qué condiciones iba a desarrollarse esta pandemia. Quienes fuimos lastimosamente víctimas de este COVID-19, vivimos en carne propia cuando ingresamos al hospital el trabajo que desarrollaron. En el caso mío, en el hospital público civil de la ciudad de Turcán, el Luis Gabriel Dávila, era mirar y reconocer ese trabajo y esa entrega, y ese reconocimiento por lo menos debería ser el de garantizar esa estabilidad laboral a los profesionales y trabajadores de la salud, al personal administrativo que no tenía horario prácticamente, ellos trabajaban las 24 horas del día. Pero hoy estamos mirando que eso solamente quedó en ofrecimientos, y eso no puede seguir pasando, es la tarea y la obligación nuestra de establecer mecanismos de reconocimiento y de justicia social laboral, que es lo más importante. En esa medida tenemos que estar. Yo creo que las propuestas que se hacen de parte de la comisión deben ser puntuales, estratégicamente y técnicamente sostenidas. Por ejemplo, cuando hablamos de derogar una ley, se debería, mi sugerencia con medida para la comisión, mencionar cuáles son las disposiciones legales específicas que se derogan, cuáles son las que se mantienen, por ejemplo, decir el artículo 4 se reforma en tales partes, el artículo 8, para efectos de que no tengamos inconvenientes posteriores. De igual manera, mi sugerencia es de que podamos nosotros sostenerlo técnicamente, el porcentaje del 25%, que es el que más se están refiriendo en el informe, para quienes participen en concursos de méritos de oposición, cuál es el sostenimiento técnico para que eso se dé en la reformatoria de la ley orgánica de servicio público, toda vez que muchos otros sectores también van a, tal vez en su momento, a sentirse perjudicados, que a un solo sector se le aplique ese porcentaje y a otros no, cuando la ley siempre tiene que tener el carácter de general, establecer mecanismos de igualdad en que todos participen en las mismas condiciones. Eso sería importante que de igual manera ustedes lo tomen muy en cuenta. Igual, revisar el tema, en plena época de pandemia se produjeron muchos desahucios en materia de inquilinato, a pesar de que la ley protegía, de que no se deberían permitir que hayan desahucios en materia de inquilinato, lo que dijo el colega asambleísta José Luis Vallejo, el tema de los becarios, que también hay que protegerlos, porque si no tienen trabajo, se graduaron en extranjero, vienen a buscar trabajo al país, a devengar esas becas, y no puede castigarles, tampoco también debe contemplarse una moratoria, facilidades respectivas, es decir, eso es importante que lo tomemos en cuenta muy puntualmente, lo que tiene que ver con estas reformas importantes a la ley de apoyo humanitario. Y para finalizar, señor presidente, aspiremos por el bien del Ecuador, de que estos conflictos sociales, que se están dando, y con mucha razón y con mucha justicia también, porque la Constitución garantiza la protesta social, encuentre un punto de equilibrio, de reconciliación, porque hoy mismo en la mañana que salía yo a recorrer por las calles de Turcán, por los mercados, me mencionaba muchos campesinos y agricultores. En días anteriores estábamos recuperando nosotros las ventas del producto de la papa, ya estábamos con precios justos, y hoy estamos nuevamente regresando por estos temas de conflictos sociales. Hoy no tenemos a quién vender las papas, porque normalmente nuestro producto se va al interior del país, no hay cómo transportarlos. Lo mismo mencionaba las vendedoras de los mercados, que no tienen ya el aprovisionamiento de los productos que expenden todos los días. El sector del transporte pesado, que es uno de los más fuertes del país, no tiene cómo recorrer las carreteras y está paralizado con pérdidas grandes. El transporte interprovincial, el puente de Rumichaca, es el nexo de unión entre Colombia y Ecuador, y por ahí salen productos de exportación, ingresan productos de importación. Es decir, el perjuicio es para todos. No quiero justificar ni encontrar responsables a nadie, sino permitir o sugerir o invocar a que encontremos mecanismos de solución. Hoy he estado mirando por algunos medios de comunicación a nivel nacional, en donde se habla de que posiblemente estas tensiones vayan bajando y encontremos acuerdos. Yo abogo siempre por la paz, porque el gobierno también tenga ese compromiso con el Ecuador, con todos los sectores y que todos nos merecemos vivir en mejores condiciones de vida. Esa es la invocación final que hago para que el Ecuador vuelva nuevamente a encontrarnos como ecuatorianos, que somos sin divisiones, sin encontrarnos los unos como enemigos y los otros como aliados. Aquí nadie puede decir que es aliado del pueblo. Todos somos pueblo y, por lo tanto, merecemos de la misma manera el mismo trato. Gracias, señor presidente.